Tuve muchos virajes ideológicos, pero desde que tengo 10 años me siento a escuchar las cadenas nacionales. O sea, había un interés que tenía ahí. Cuando entré a un colegio como es el Pellegrini, que tiene una actividad muy fuerte en cuanto al centro de estudiantes, muy consolidada, fue obvio que tuve una atracción innegable y ya desde ese año empiezo a militar en una agrupación de izquierda independiente. Y siempre tuve como una actitud muy ambiciosa ahí adentro, como que el otro día contaba que me preguntaban esto mismo, que los militantes más grandes me decían pendeja de mierda, como que era mi apodo, porque yo era como muy prepotente y tenía 14 años y no estaban acostumbrados a esa actitud, estaba todo el día en el colegio militando. Entonces ya en tercer año soy candidata por primera vez y ganó las elecciones siendo la más joven. Ocupar ese tipo de cargos siendo mujer puede parecer que es algo normal, pero al mismo tiempo durante el ejercicio de mis funciones recibí maltratos y hostigamiento de todo tipo, tanto desde el sector docente como de compañeros míos de otras agrupaciones, porque se tiende a pensar eso, que como la mujer no te va a clavar una trompada si la provocás todo el tiempo, podés decirle lo que quieras y podés pincharla y podés debilitarla y podés estabilizarla y yo ahí sentí la importancia de generar, en vez de una imagen de mujer débil ante todas esas cosas, poder encauzar esas cosas que eran frustraciones para mí en interpelar al resto de las mujeres, sobre todo que estaban en el colegio y generar ahí como mi bancada.